ya está amaneciendo en frankfurt y con esta vista nos salimos a visitar esta gran ciudad vámonos de la estación de trenes puedes encontrar de también estos buses que te llevan a dar la vuelta y vamos a ver qué tal la estación por dentro bastante grande muy amplia y a la entrada de la estación de trenes aquí en frankfurt estamos viendo este pequeño parque citó que bueno pues están o lo han puesto para celebrar la entrada de la primavera que ya nos faltan unos poquitos días para comenzar como está indicado en el piso no se le puede dar de comer a los pájaros aquí dentro de la estación pero ellos vienen muy contentos a comer y nosotros vamos a ver qué gusto culposo y nos vamos a comer nos encontramos en la en el área de los bancos ya digamos que esto es como el distrito económico de frankfurt donde se encuentra la mayoría de los corporativos bancarios haber caminado tanto por frankfurt vamos a comernos este flamen kuchen por supuesto unas salchichas frankfurt aquí en alemania con su puré de papa y una sidra agria muy buena por cierto llegando a la zona comercial donde vemos pues músicos ambulantes artistas en la calle que están haciendo bueno sus esculturas pinturas la verdad es que un ambiente muy agradable muy vivo aquí en el centro de frankfurt al edificio de la bolsa encontramos el oso y el toro que representan el alza y la baja bursátil y si pues esperemos que siempre la bolsa esté hacia arriba estamos llegando a la plaza mayor aquí en frankfurt en este lado había antes pues una muralla que durante la guerra fue bombardeada para proteger la ciudad obviamente ya no hay nada y todas estas casas que estamos viendo y estos edificios son reconstruidos en la forma original como era pues eso originalmente y lo han hecho así porque pues durante la guerra fue todo bombardeado y destruido estamos de este lado viendo el museo de arte aquí en la ciudad de frankfurt y afuera tiene unas unas estatuas de terracota aquí en la plaza principal de frankfurt encontramos en el piso esta pues esta placa que recuerda la quema de los libros durante la segunda guerra mundial había un lugar donde se quemaban todos los libros quedan aquí en frankfurt y había otro lugar en berlín esto es el ayuntamiento principal el ayuntamiento de frankfurt desde el siglo 13 se ha fundado un hospital que bueno pues atendía a la gente pobre aquí en frankfurt y la institución antes era laica aunque siempre ha sido administrada pues por la iglesia y aquí bueno pues estamos viendo algunos de los de los bienes de la iglesia pero también ayudaban a la gente y por supuesto la catedral es impresionante aunque le están ahora arreglando pero por dentro también podemos ver y tener una idea de cómo está paulus platz una de las pues esto las más históricas aquí en frankfurt este edificio que estamos viendo fue en 1848 el primer parlamento alemán al principio fue una iglesia y bueno pues como era el lugar más grande donde se podía reunir a la gente pues hicieron o lo instalaron como el parlamento aquí bueno han sucedido muchas cosas como la primera constitución hecha en aquel entonces 1848 en alemania los alemanes decían alemania siempre arriba siempre unida y fue este lema el que los nazis usaron de forma errónea y decían bueno pues alemania sobre todos y por eso tenían pues los problemas que tuvimos todos con la segunda guerra mundial pero pues aquí fue donde se comenzó la constitución alemana ya dentro de este edificio podemos ver pues algunos murales donde representan todos los hechos de aquella época en la época que se hizo la constitución aquí ya estamos llegando a lo que en aquella época era la sala del pleno y aquí se ponían a hacer todas las decisiones o a tomar todas las decisiones de aquella época y con esta vista yo me despido aquí de frankfurt porque ya está empezando a llover y bueno pues nos vemos la próxima adiós